No, 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 yo no estoy de acuerdo, tú sabes, la jardinera por un lado está bien, se ve bien bonito, delicadito, pero hay que dejarle un espacio para que la gente pueda pasar, porque las personas mayores tienen que coger la orilla de la calle para caminar, cualquier gente mayor va y le da un ataque o cualquier cosa, si un mareo se caen ahí, le pasan por encima a los vehículos, sabes, uno muchas veces ayudaba a pasar gente mayores de aquel lado, ahora uno no puede porque tiene que coger la avenida de libertad para caminar. Eso es demasiado mal, este ayuntamiento está trabajando pésimo, porque eso son cosas que no debía haber hecho, porque en realidad lo que dice mi compañero Hansen, está mal cómo puede pasar una persona para aquel lado si no tiene que dar la vuelta por el otro lado, está muy mal, entonces jardinera de la libertad, cómo va a ser eso en los parques que se hace o en cualquier otro sitio que entrada a la ciudad, pero estamos en plena ciudad, está muy mal. Por lo que yo no veo bien que no le dejo espacio para la gente cruzar, imagínate tú, dos cuadras, la gente tira ahí hacia la avenida a caminar, y como están esta gente de locos en esos vehículos, él sabe que tiene que ser la intradita para que la gente cruce de lado a lado, porque la gente no puede cruzar ahí por la avenida, porque tú sabes que de una vez va a ser accidente, ya di que hay 24, según su pello va a ser accidente ahí, entonces eso no está bien, está bien la jardinería, pero dejándole su espacio para que la gente camine de aquí y para aquel lado. No estamos demasiado de acuerdo, porque nosotros lo que pensamos es que si aquí no van a hacer puente peatonal, que atravese la vía, nosotros encontramos que ahí lo que van a suceder es mucho accidente, nosotros no estamos de acuerdo con eso. El jardín está muy bonito, pero se necesita algo para cruzar.